Apenas 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 Con un grito de esperanza Con un grito de esperanza Se trata Se trata Se trata Se trata Con un grito de esperanza Apenas Y parado Apenas Con un grito de esperanza Apenas Y parado Apenas Con un grito de esperanza Apenas Y parado Apenas Con un grito de esperanza Apenas Con un grito de esperanza Y parado Apenas 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 Con un grito de esperanza Apenas Apenas